A Lovera ya cuenta con los galardonados con sus premios del deporte local para la gala del próximo día 6 de mayo. Y como se dice en los Oscar, los ganadores son Mejor Deportista Masculino, Miguel Merino Vico, en patinaje de velocidad. Mejor Deportista Femenina, Blanca Borreguero Valenzuela, de gimnasia rítmica. Mejor Equipo del Año, Espada Femenina de Esgrima, Club d'Artagnan a Lovera. Mejor Club Deportivo, el Club de Fútbol A Lovera. Mejor Acontecimiento, Torneo de Selecciones Provinciales de Fútbol y Fútbol Sala. Mejor Entrenador, Marcos Díaz Ita, de la Escuela Municipal de Judo. El Premio a los Valores del Deporte es para la Agrupación Local de Protección Civil. El Premio a la Empresa Dedicada al Deporte, Juipa, de Equipamiento Deportivo. El Premio a la Difusión Deportiva para esta casa, Paraguada TV Media. Por la cobertura deportiva que ofrece del deporte municipal y la promoción de la práctica deportiva en la provincia. Premio Extraordinario para Adriana Cerezo Iglesias, medallista de taekwondo en Europa y Arabia Saudit, entre otros. En cuanto a la Gala del Deporte en sí, se celebrará el próximo 6 de mayo a las 19.30 horas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Lovera. Y se hará entrega de los diferentes premios y reconocimientos relativos al año 2022.